Chapata cuida. Frente a las condiciones por las que está pasando el medio ambiente, los estudiantes de secundaria de la institución educativa Loro C. de Chapata, desde el área del lenguaje, durante el primer periodo académico, con ayuda y orientación de la docente Sandra Carvajal, desarrollaron campañas ambientales. La iniciativa, además, busca fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes de la sede. Por ello, se analizaron películas, videos, noticias y el contexto, llevándolos a producir estrategias que les permiten mejorar el habla, la escucha, la lectura y la producción de textos a través del contacto personal con la comunidad y el uso de redes sociales. Se inició con el análisis de la película Colombia Magia Salvaje, que se compartió con todos los estudiantes y docentes para reconocer la biodiversidad de Colombia y el grave impacto que se causa por algunas prácticas. Después de esto, los estudiantes de secundaria desde el lenguaje utilizaron el periódico como medio de aprendizaje. Realizaron el análisis de noticias sobre situaciones que están viviendo, que es afectando el medio ambiente en el país, hasta llevarse a reconocer situaciones similares en la región y en la vereda. Para el diseño de las campañas se realizaron anuncios, algunos en papel y otros en madera reutilizada para que duren más y generar menos contaminación. En ellos se escribieron mensajes promoviendo el cuidado de las fuentes hídricas, la protección de los bosques, la disminución de la contaminación, la reutilización de los residuos sólidos, entre otros aspectos. En el momento de llegar a la comunidad, los estudiantes con estrategias como el voz a voz con las familias de la vereda o los visitantes de las fondas, haciendo visitas domiciliarias y a la guardería, fijaron carteles en lugares representativos y realizaron campañas a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, e invitaron a cuidar el medio ambiente, a reflexionar sobre el daño que estamos causando y se recibieron recomendaciones para contribuir en esto. Dentro de las estrategias propuestas por los jóvenes está pendiente la reforestación de nacimientos de agua, gestión que requiere la consecución de árboles adecuados. Estas son algunos de los mensajes que nos dejan personas de la comunidad. Muchas gracias. Yo me llamo Joana Marcela Soto Soto, yo estudié en la institución educativa El Loro C de Chápata. Nosotros estamos haciendo una campaña para mejorar nuestro medio ambiente. Nosotros estamos tratando de concientizar a las demás personas para que cuidemos el lugar donde vivimos. Yo quisiera preguntarle a usted si está de acuerdo con nuestra propuesta. Sí, estoy de acuerdo y me parece muy bien que se concienticen en cuidar el medio ambiente y en todo eso. Los felicito. Muchas gracias. También quisiera preguntarle qué podríamos hacer nosotros como seres humanos y como comunidad para cuidar el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? No hacer quemas, no talar árboles, no tirar basuras al río y todo eso así. Porque es que hoy en día la gente pues cree que hacer quemas y que tirar basuras al río es mucho. No, así no hacemos nada. Estamos destruyendo el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea. Yo estoy en la institución educativa El Loro. Estoy de Chiapata y estamos haciendo unas campañas para que no afecten el medio ambiente, como por ejemplo los ríos, las quebradas, para que no contaminen tanto porque es que con tanto calor que está haciendo pues se están secando los ríos y nos estamos quedando sin agua. Entonces con la docente Sandra Milena estamos trabajando y tenemos unas carteles que estamos pegando por las casas y pues explicándoles por qué es tan importante que no contaminen y pues la frase que dice la cancelea Tomás a Gala en su casa es cuida el planeta, cuida los ríos, cuida tu vida y la decisión. Entonces se está aquí quedando, por ejemplo, sin agua y eso es muy malo, ¿verdad? Y entonces, ¿tú cómo haces para cuidar el medio ambiente? Eh, no haciendo quemas, contaminando el agua, no derrochándola, trazándola bien harto porque si la malgastamos se puede acabar. Claro, eso es muy cierto. Muchas gracias por compartir con nosotros y el destino de nuestro planeta depende de ti. Muchas gracias. De todos. Gracias.